Música Bien, estamos con Mauricio Gareca, vicepresidente del Club Atlético Argentino Quería como menos que nos cuente un poco que actividad están haciendo en el día de hoy en esta peña Buenos días, bueno, más que todo en realidad es la reinauguración del museo Lila de Marinis y la idea era, bueno, festejar el tema Día de la Bandera Hacer la fiesta familiar que venimos realizando hace tiempo Reunificar el tema de la comunidad en el club Que se acerque la familia, digo, a través del deporte Articulado con la cultura, la educación y bueno La parte social que estamos haciendo nosotros desde la dirigencia En esto es lo que significa para nosotros el Club Atlético Argentino Esos son los objetivos por ahí que tenemos de la dirigencia nueva Estamos acercando ahora a mamá, a papá, a abuelo, a la comunidad Que no sea hincha argentino, también que se acerque Y bueno, en base a estos eventos, en base a las funciones que por ahí no solamente es fútbol Sino estamos con distintas actividades, karate, taekwondo, zumba Actividades sociales, actividades culturales, con el barrio Lepard también estamos trabajando También funciona un merendero También hemos reinaugurado un merendero Digo, siempre hemos dado la leche, la copa de leche que se le llama Porque hay muchos chicos que vienen sin tomar nada, sin almorzar, sin desayunar Y bueno, hoy día como que este año le hemos dado un marco, digo, con un nombre De un ex jugador, de uno de los chicos que ha sido de jugador de acá del club Que es Facundo Sosa Los papás se han hecho como cargo, así en una palabra Con todas las mamás que colaboran con la subcomisión de madres Y bueno, se ha dado un espacio, un lugar Y donde está funcionando bastante bien Y no solamente vienen chicos del club, sino están viniendo chicos de los alrededores de acá de la zona Bueno, gracias a ustedes por estar y por acompañarnos siempre acá en el club Bien, estamos con Fernando Montaña El impulsor o el gestor de este museo, Lila de Marini Queremos que nos cuente un poco primero quién es ella y después de qué se trata el museo Lila de Marini fue una deportista destacada del Atlético Argentino Básquetbolista ella En la década del 70 el básquet tuvo un cierto impulso acá en el club Y bueno, Lila fue una destacada, como te digo, deportista de los 60 Básquet Y además de ello, bueno, es una militante detenida, desaparecida de la dictadura del 76 o del 83 Y para nosotros es un orgullo que el museo justamente lleve su nombre por su aporte al club Porque además su familia hizo un aporte interesante en el club Con otros hermanos que también jugaron Así que creo que es justificado Y además como una adhesión a esa juventud maravillosa que trató de cambiar esta sociedad ¿Y cómo es esto de mezclar la cultura y el deporte acá en el barrio, en San José? Bueno, la verdad que es un desafío Es algo hermoso poder dar un granito de arena al respecto San José es una cuna de cultura popular, cultura barrial fantástica Y bueno, no es casual que el Atlético Argentino sea, digamos, como el hijo de electo Entonces, lo que desborda Argentino, el fútbol, como el hecho cultural que es el fútbol Creo que es precisamente, por naturaleza, el hijo de electo Entonces, es lindo que el club de alguna manera motorice todas esas pasiones Y bueno, esa cultura misma que digo Bueno, muchas gracias a Fernando y te agradecemos la entrevista Bueno, gracias a vos, Eva Y bueno, un abrazo, saludos a Giramundo y a todo Mendoza La gana entra atrás Es que le van a poner el techo a la pista Y entonces pues y en eso Gracias.